Bienvenidos a esta nueva sección del canal que se llama Viajando. Esto es tiempo libre y cocina y hoy no vamos a cocinar. Vamos a usar nuestro tiempo libre para ir a conocer el dique Florentino a Meguino. En este programa les vamos a ver una ocurrida en el 2002. Estamos llegando a Villa Dique Florentino a Meguino y estoy muy feliz de estar acá porque desde La Plata hice nada más ni nada menos que 1450 kilómetros arriba de esta moto. Y desde la ciudad autónoma de Buenos Aires tenemos unos 1550 kilómetros. En este lugar la naturaleza y la belleza abundan. Para mí no es desviarse del camino como para muchos otros. Este lugar era un destino al que quería llegar. Es un paraíso en el medio del desierto. Uno viene por las rutas del sur y es todo desierto, desierto, arbustos pequeños y desierto. Y de pronto acá rompe el río Chubut con la represa lo cual hace que se llene de vegetación, se llene de verde, de animales, de fajaritos, de todo. Es hermoso. Se recomienda venir a visitar este lugar sin falta. Esta represa fue creada inicialmente para controlar las aguas y hacer derivaciones y canales de riego a los cultivos cercanos. En los túneles no se asusten si alguien acelera o toca bocina, porque lo hacen para escuchar el eco. Ni bien salimos del segundo túnel podemos empezar a ver la vegetación que hay en el pueblito de Ameguino. El camino es una bajada muy empinada y les digo la verdad, da un poquito de miedo. Porque no entran dos autos al mismo tiempo si uno sube y el otro baja, o entran muy muy justos. Ahí estoy viendo que viene un camión bastante grande y no sé cómo voy a hacer para que podamos pasar los dos al mismo tiempo. Mejor lo voy a esperar a que suba, le voy a dar lugar y después pasaré yo. Bueno, ya estamos llegando, ya estamos terminando de bajar y les voy a contar un poquito acerca de las actividades que podemos hacer acá. Los hospedajes, los restaurantes y todos los lugares donde podemos ir. Campings, tenemos dos. El camping municipal, que es hermoso, ahora vamos a ver un poquito cómo es. Campings, que es muy económico, sale la mitad de lo que te puede valer en cualquier otro lugar turístico cerca de la costa. Solamente se cobra el precio por persona, no te cobran vehículo, no te cobran carpa, porque el lugar es muy grande y está buenísimo. Hay fogones, hay duchas, hay proveeduría y tenemos todos los servicios. También tenemos un cajero link, que es una de las primeras cosas que vamos a ver cuando bajamos. Volviendo al tema de las cosas que acá escasean, un dato interesante es que no conseguís pan muy fácil. A mí me encanta la comida del camping con un pancito y lo tenés que conseguir al mediodía, porque muy temprano, imagínense que acá está todo cerrado. Y se consigue pan congelado, pan fresco no van a conseguir, muy difícilmente. Si seguimos por la ruta 31, tenemos el camping Valle Verde. Es muy lindo, muy grande, tiene 40 parcelas, lo que le llaman agroturismo y tiene una pileta de natación. Porque el río es peligroso, no se puede nadar en el río. Hay carteles por todos lados que dicen río peligroso. Adentro del río hay plantas y raíces de los árboles, que por más que sepamos nadar, si nos enganchamos con estas nos vamos a terminar ahogando. Y el río tiene una corriente muy fuerte, aunque a simple vista no parece. De hecho, en el año 2002 hubo una tragedia en el puente colgante, el cual tenía una capacidad máxima de 3 personas. En este accidente murieron 8 alumnos y la directora de la escuela número 39 Fragata Libertad de la localidad de Merlo, la provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió cuando todos ellos subieron al puente a sacarse una foto. El puente se dio y todos se fueron al río. Hubo que cerrar la represa y a cabo de una hora encontraron los cuerpos de los 9 fallecidos y varios heridos. Así que hoy en día ese puente se volvió a construir pero de hierro y es mucho más fuerte y seguro. Ahora, al no haber balneario, es una muy buena opción el Camping Valle Verde porque tiene pileta. Para quienes les gusta hospedarse en cabañas o en casas, también tenemos opciones. Está el complejo de los 7 Robles, que tiene 4 cabañas y 2 casas. Tiene su respectiva página de internet, sus teléfonos, que voy a dejar todo en la descripción del video. También tenemos la Media Luna, que tiene 3 habitaciones. Hay otro que se llama los 3 túneles. Tiene desayuno incluido, hospedaje. Otro complejo que se llama Doña Victoria, es una pensión familiar. Tiene resto y también tiene 2 habitaciones. Para que sepan, lo que estamos viendo es un centro de primeros auxilios, que acá se llama Mini Hospital. Y además, también tenemos una comisaría y una estación de servicio. Tenemos acá estación de servicio, que es algo que no hay en kilómetros. Obviamente, no esperen una gran estación de servicio. Es un surtidor solo, atendido por una persona. Acá también vamos a poder disfrutar de varias actividades, como por ejemplo la pesca. Acá está permitida la pesca con mosca. Hay que registrarse y te dan el permiso y te dicen hasta el tamaño de los ejemplares para el sacrificio y todas las cosas que necesitas saber para pescar acá. Porque hay controles ecológicos y no se puede pescar así nomás. Por otro lado, también podemos realizar trekking, rafting y rappel. Que se suman a la propuesta recreativa por las costas, las paredes y las formaciones rocosas de este hermoso lugar. Por acá al lado del río, hay un lugar donde te alquilan unos botes y te dan una navegación por el río. Esto que estamos viendo es la entrada al camping municipal. Yo los dejo con estas hermosas imágenes. Y si les gustó el video y quieren ver más videos como este, no olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!